Bueno, en realidad esto mucho depende de la actividad física que realiza un paciente. Un tendón se inflama por varias razones. A veces una pisada inadecuada, el picado, el piplano, hace que este tendón se sobreexija más de lo normal. Entonces primero una evaluación de la caminar, una evaluación de la planta, de repente corregir, usar plantillas en caso de que encontremos algo normal. Otro es un calzado adecuado, un calzado blando que nos permita practicar nuestra actividad deportiva sin exigir demasiado a los tendones del tobillo. Otro es, si vamos a hacer deporte, empezar siempre de menos a más. Siempre llevado por un profesional que nos pueda guiar en el desarrollo de nuestra actividad deportiva. Pasa muchas veces, y esto es muy frecuente en la consulta, de pacientes que empiezan a hacer una actividad deportiva y empiezan exigiendo. Entonces, una musculatura y un tendón que no está preparado, progresivamente no ha sido preparado para una exigencia, se va a inflamar, de todas maneras. Entonces, eso también es lo que hay que considerar para la prevención.